Como se tenía previsto, la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral de Zamora Chinchipe esta mañana realizó el lanzamiento de la campaña No Somos Clientes, Somos Ciudadanos. El evento se lo realizó en el Salón del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe con estudiantes de diversas unidades educativas del Cantón. Intenta visualizar a los jóvenes como un ente crítico de propuestas y de iniciativas con la finalidad de que al momento que vean y visualicen a un candidato puedan determinar que no van a votar por su figura, por su cara o por el cargo que ocupa sino más bien van a votar por propuestas, por ideas y por iniciativas que se puedan generar en cada una de las localidades. El gerente de la campaña dio a conocer el significado por el cual se le puso No Somos Clientes, Somos Ciudadanos, la misma que es impulsada por el Consejero Nacional de la Zona 4, el doctor Juan Pablo Pozo. ¿Por qué le damos este nombre? Yo pienso que la historia política del Ecuador y sobre todo la historia y los procesos electorales han venido enmarcados en el tema clientelar a través de las dádivas. Ustedes podrían observar muchas de las campañas electorales se han venido manejando, no dándole la importancia al ciudadano a través de su ejercicio, su derecho al voto, planteando propuestas, sino más bien de ganar votos con propuestas clientelares, con dádivas. Entonces, nosotros queremos resaltar ese valor constitucional, decirles a los candidatos, bueno, nosotros no somos clientes, no queremos dádivas, nosotros queremos propuestas, queremos soluciones, nosotros somos ciudadanos. Hace un momento estábamos ya en la primera dinámica y compartíamos cuáles son esos valores y los antivalores. Aquí no se trata de llegar con una charla magistral, sino realmente que los chicos vayan levantando y vayan reforzando esos conocimientos que ya muchas veces los reciben en los colegios, pero en este momento queremos realmente concretar y posteriormente que los chicos realmente se empoderen de la campaña y sean quienes lideren. ¿Qué actividades más se van a venir desarrollando de aquí hasta el 23 de febrero? A los chicos vamos a generar un espacio radial en los cuales ellos van a tener entrevistas directas con los candidatos a alcaldes. Van a ser quienes los chicos vayan generando un diálogo y vayan generando estas entrevistas. El micrófono empoderar y generar esa reflexión que realmente si nosotros al hacer el voto facultativo son 600 mil votantes en el Ecuador entre 16 y 17 años. Eso en índices electorales pueden marcar tendencias importantes. Entonces qué mejor si es que los chicos llegan informados, llegan capacitados. Y el mensaje, este mensaje, no somos clientes, somos ciudadanos, surge de los chicos. Vamos a ver la reflexión en sus padres, en sus familias y en sus amigos. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gawana.